¿Qué tal mi gente? Bueno, traición bomba de la reina Leticia Jaime del Burgo a cambio de un cheque en blanco. Vamos a ver exactamente a qué se refiere un medio digital en el cual nos está generando gran contenido tanto en cuanto están hablando todos los días de lo que está sucediendo con esa supuesta y presunta infidelidad de Jaime del Burgo a la reina Leticia, que bueno, parece ser que por más que me digan por privado le he mandado el vídeo a no sé qué, a no sé cuánto. Yo en todos mis vídeos digo lo mismo, me cuesta creer esta infidelidad yo me hago eco de medios digitales y para nada estoy creando contenido por mí mismo porque yo no he hablado con la reina no he hablado con el rey ni con su entorno. Por desgracia no tengo esa información. Si la tuviera, no os quepa la menor duda que evidentemente lo tendría todo bien atado para hacerlo, ¿vale? Lo digo para los poquitos comentarios que me llegan porque por suerte son poquitos a Instagram como amenazándome de por qué estoy hablando de este tema, ¿no? Voy a seguir hablando de este tema porque sé cómo hablarlo y no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar con la información porque, insisto, me hago eco de informaciones, ¿vale? Bueno, en este caso se titula Jaime del Burgo fue traicionado por Leticia cuando el rey le ofreció un cheque en blanco. Pero básicamente lo que entiendo por el título es que entre seguir enamorada de él, que me imagino que lo estaba en su momento, ¿no? Tanto en cuanto por lo que él ha contado. Yo no sé lo que sentía realmente Leticia, pero realmente lo que él ha contado es eso, ¿no? Que estaba enamorada de él y que prefirió el cheque en blanco de ser reina, de llegar a la corona, antes que otra cosa, ¿no? ¿Qué parte de verdad hay en toda esta historia de Jaime del Burgo? Hombre, yo me imagino que este señor no estará inventándoselo todo, que habrá parte de verdad en todo lo que está contando. Incluso podría ser desmentido por la corona, aunque él crea y haya estado metido ahí en el cogollo porque estuvo con Telmortis casado. Me imagino que tonto no es y él sabrá perfectamente hasta dónde puede llegar sus mentiras. Y aunque él crea que no va a haber ningún tipo de desmentido de la casa real, puede haberlo, ¿no? De hecho, si él no aporta pruebas, como sigo pidiendo en todos los vídeos, y no me refiero a pruebas extremas de la cama, como se está hablando por ahí, no, evidentemente. Pero, oye, un beso en un restaurante, que se vea la fecha, alguien que pueda corroborarlo. Pero, sinceramente, por ahora solamente es su testimonio que seguramente, insisto, no creo que se esté inventando todas estas cosas porque, evidentemente, como persona y como trabajador perdería todo el prestigio. Como escritor, como abogado, perdería todo el prestigio que tiene, con lo cual entiendo que no creo que se esté arriesgando hasta tal punto en todo esto, ¿no? Bueno, como decía Jaime del Burgo, fue traicionado por Leticia cuando el rey le ofreció un cheque en blanco. Fijaros que cuando la reina Leticia pasa a ser princesa, antes de ser princesa, a ella le dicen, hay unas condiciones. O sea, no te estás casando con cualquiera. Esto no es cuestión de separación de bienes. Estas son cosas más serias. O sea, tus hijas, pues, en estas capitulaciones matrimoniales quedarían a cargo del reinado, porque lo importante aquí es el reinado, no tú, en tal caso de separación o divorcio, y una serie de cosas más, ¿no? Pero, bueno, lo importante era eso. Ella, evidentemente, sabiendo que va a tener una casa de verano, una casa de invierno, que no le va a faltar de nada, que va a tener joyas, que no va a repetir ropa prácticamente, o no va a repetir directamente, evidentemente, pues, esa vida mucha gente la querría. Otra cuestión es si estaba o no enamorada cuando conoció al príncipe en su momento, el príncipe Felipe. Según cuenta Jaime Peña Fiel, parece ser que no, que simplemente, pues, era una oportunidad, una chance, una oportunidad que tenía para, bueno, ser lo que siempre había querido ser, ¿no? Seguir escalando puestos, como había contado Jaime Peña Fiel en su libro, con el tema del mexicano y la mexicana y tal, ¿no? Bueno, puñalada de la reina Leticia Jaime del Burgos por el poder de la corona. Mi gente, espero que estéis dejando esos likes. Empezamos con el artículo, suscribiros totalmente gratuito y canal secundario Enrique García 2.0. Bueno, Jaime del Burgos, en marido de Telma Ortiz y escuñado de la reina Leticia, revolucionó las redes sociales a finales de 2023 y también hizo temblar los cimientos de la monarquía. Lo hizo en dos ocasiones, primero a principio de diciembre, revelando en unos mensajes publicados en X ante Twitter que había tenido una serie de aventuras con la reina Leticia, mientras esta ya estaba con Felipe VI, ¿vale? Aquí es donde vendía el problema. La primera relación no hay ningún problema porque estaba soltera. La segunda relación, digamos, que era de amistad y, aunque ya estaba con el rey, de amistad, bueno, en algunos de esos años, de amistad y confidencialidad, ¿vale? Y, bueno, les ayudaba con las capitulaciones y temas legales, pero el problema es la tercera relación, que ahora la vamos a tratar, ¿vale? Que era coincidiendo ya con, incluso, no solamente que era reina y ya estaba casada, sino que ya tenía incluso las dos hijas, ¿no? La princesa Leonor y la infanta Sofía. Bueno, más tarde volvió a hacerlo después de que hubiera borrado los mensajes anteriores y dando más detalles sobre lo que vivió con Leticia. Ya lo hemos hablado en el canal, lo tenéis en vídeos anteriores, ¿vale? Bueno, Delburgo hace una cronología detallada de los hechos. Las cuatro etapas de la relación, Leticia Ortiz y Jaime Delburgo, son lo siguiente. La primera fue una relación amorosa del año 2002 a 2004. La segunda fue amigos y confidentes, después de haber roto esa relación amorosa del año 4 al año 10, ¿vale? Relación amorosa duradera y continuada, de nuevo, del año 2010 y 2011. Y como cuñados, ya como cuñados, ya no tendrían más relación, es decir, del año 2012 al 16. Es la tercera relación, la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Leticia, como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado... Perdón. Que era lo que habíamos planeado relata Delburgo. Vale, esta foto la he explicado ya varias veces en el canal, en una foto grupal, ¿vale? No os creáis que esta foto dice nada, se agarran de los hombros, ¿vale? No voy a repetirme, lo tenéis en vídeos anteriores también. Leticia abandona dos veces a Jaime Delburgo por el poder de la corona. Aquí es donde vendría un poco el problema, ¿no? El hecho de que él se sintiera dañado, aunque él diga en los tweets que él no es rencoroso, que él nunca ha sentido rencor... Vamos a ver, una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que yo me crea. Igualmente que yo estoy en mi derecho de creerme si la infidelidad existe o no, que estoy dubitativo, ¿vale? Evidentemente, no quita que yo también pueda pensar que tiene muchísimo rencor. No sé a qué acontece después de más de una década a salir a contar esto. Yo hubiera entendido aquel dolor en aquel momento. Tiene otra pareja, tiene nietos, hijas, no sé qué, no sé cuánto. En fin, no entiendo a qué acontece más de una década después sacar esto y además con cierta rabia, ¿no? Al menos por sus palabras es lo que parece. Jaime también revela que la primera ruptura se produjo dos días antes de la boda entre Leticia y Felipe. Creo que esto ya sí me parece surrealista. Es decir, que sea antes de la boda. O sea, ya no es que, bueno, que pudieron coincidir mientras que empezaba con Felipe, estaba terminando con él porque no sabía si... Y lo llevó... Pudo llevar las cosas de forma paralela. Ahí sí me puedo creer, ¿no? Que yo dijera, estoy enamorada de Jaime del Burgo, pero bueno, estoy ante una oportunidad de estar con Felipe. Oye, que me estoy empezando a enamorar de Felipe, no lo sé, ¿no? No sé cómo sería realmente porque yo, ya sabéis que de Jaime Peña Fiel, en ciertas cuestiones que él valora personalmente, no me las creo mucho porque le tiene rabia, ¿no? Y dice que se casó por eso, por la corona. Y bueno, yo, no sé, a mí siempre me pareció que estaba enamorada de Felipe, la verdad. Explicando una escena de amor que tuvieron en la segunda etapa de su relación. Jaime del Burgo comenta que la última vez que se habían dicho te amo antes de retomarla fue el 20 de mayo de 2004. La boda real tuvo lugar el 22 de mayo de ese mismo año. Fijaros por qué él detalla el día. Detalla el día porque fue dos días antes de la boda. O sea, es increíble. Claro, pruebas no tiene. Entiendo que pruebas no las va a tener. Esto se lo dijo a viva voz, me imagino, ¿no? Y no va a tener pruebas. Pero claro, es lo que digo. ¿Cómo se atreva a contar estas cosas un montón de años después para intentar dinamitar la casa real? Todo por temas políticos también, evidentemente. Hemos visto que también tiene cierta enquina contra Pedro Sánchez y el gobierno actual. Y a qué acontece que ponga esto sin pruebas y que no las va a tener. Al menos de esto, del tema de la fecha dos días antes de la boda, de esto no va a tener prueba. Creo, ¿eh? Creo, entender, vamos. En otras palabras, rompieron justo antes de que Letizia diera el sí quiero a Felipe VI en el altar. Curiosamente la historia se repitió años después. Ambos reiniciaron la relación en 2010 cuando la princesa, el honor, tenía 5 años y la infanta, Sofía 3, lo que os digo, ya con las dos niñas habiendo incluso nacido de su vientre. Y durante un tiempo de encuentros en Londres y en un piso de la calle Miguel Ángel, se plantearon marcharse a vivir a Nueva York. Incluso estudiaron poner una demanda para llevarse a Leonor y Sofía. Venía a Londres, yo a Madrid. Durante un año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres. Tratamos de la cuestión del divorcio de las niñas. Buscamos asesoramiento jurídico. Miramos juntos una casa en la Florida que lindaba con zarzuela. Donde vivir las etapas que estuviéramos en España. Consideramos Nueva York como la mejor opción de residencia permanente, revela Delburgo. Bueno, ¿hasta qué punto todo esto será verdad? Pues es lo que pedimos a Jaime Delburgo. Yo me imagino que no es un hombre culto, es un hombre inteligente, es un hombre con estudios. Yo me imagino que este hombre cuando habla de estas cosas será porque tiene pruebas. De hecho, lo di a entender y lo dijo claramente, o mejor dicho, a finales de 2023. Y yo creo que está esperando un impasse de tiempo para saber y hacerlo poquito a poco por fracciones. Pero, insisto, menos habladuría y más pruebas, ¿no? Puñalada Delburgo para ser reina. Sin embargo, a Leticia se le presentó una oportunidad y rechazable un cheque en blanco para el resto de su vida se lo puso en bandeja el rey Juan Carlos I pero cuando se planteó la posibilidad de abdicar en favor de Felipe VI una decisión que tres años después convertiría en reina a Leticia y que le sirvió a la ex de Televisión Española como pretexto para cargarse a Jaime y alejarlo de su vida. Definitivamente rompió la relación para siempre con tal de no poner en riesgo su inminente reinado. Bueno, pues hasta aquí quedaría todo. ¿Fue una apuñalada? ¿No fue una apuñalada? ¿Realmente la reina Leticia estaba enamorada de él y se casó simplemente por la corona con el rey Felipe? ¿Qué pensáis? Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!